¡Muy bienvenido chavales! Es el caramelo y estamos en el caramelo oscuro Amigos, vamos a empezar de nuevo a subir mucho contenido a este canal Y vamos a empezar por Handshadowdown Un shooter multijugador basado en los cazarrecompensas Os hago un breve resumen para que todos aquellos que no lo conozcan La verdad es que es un juegazo Me lo compré como tal hace 4 años Lo jugué 20 minutos, me dio mucho miedo, lo quité Pero ayer me puse a jugarlo bastante solitas Y salieron partitas muy guapas Es un shooter PvP, es decir, que puedes luchar contra la máquina Y a su vez contra jugadores Porque en este caso los jugadores, todos los jugadores compiten Por llevarse las recompensas o los botines de las pesadillas Unas criaturas que están por el mapa Y hay que ir consiguiendo pistas hasta poder ir hacia ellas Tengo que decir que es un mundo bastante oscuro Y lo vais a ver en cuanto, en fin, en cuanto veis los primeros pasos El juego está ambientando en Luisiana, en 1895 Por lo que todas las armas, indumentarias, cositas que veis Pues son de la época Amigos, sin más, obviamente necesaria un buen retito de No sé, yo creo que con 100, 150 likes me molaría Me encantaría, ¿verdad? Porque llevamos muchísimo tiempo Sin darle caña al canal y estoy bastante motivado Voy a estar a partir de ahora todos los días jugando en directo A juegos de variedad, así que todo lo que juegue en directo Los resubiré aquí al canal Mi gente, antes que sí, nos vemos en el siguiente vídeo Como así mejor Adiós, disfruten de esta pesadilla Adiós Y por cierto, el juego lo tenéis mucho más barato en The Neva, ¿vale? Gran The Neva, link abajo en la descripción Gran The Neva, la cantinera que me está pegando ¿Un tiro? ¿Son dos? ¿Otro tiro? ¿Uno muerto? Hostia, mucha niebla, ¿no? Oh, ese se la he visto yo ante al tío Al que le he pegado una rosada padre Vale, al lío Izquierda, admito, están cerca Uy, mucha niebla, me gusta Let's go, let's go Lo he dicho, a medida que vayamos jugando Iremos encontrando el sentido a todo lo que hacemos Hostias, mucho agua Vale Hay un buen frente, arriba Lo he visto Está fuera, vale No, ojalá me lo cabrón, me haces que es monos No, no, no le disparaba a él, es un zombie ¿Le he dado un tiro? Vale, voy a ir usando Vale, va para atrás Se escapa para atrás ¿Tengo un zombie con la espalda? Vale, vale Vale, pues está allí justamente en la casa el bicho este Algo es lío de agua, vale Para que se ve que esté parado Para que no te he escuchado Esto le vamos a meter una chuflada aquí ¿Veis llegando pista? Mierda Vale, pista Pista para mí Hay un tío de estos gordos aquí Vale, vale ¡Hostia! Vale, vale Vale, pensé que tenía silenciada Vale, vamos a seguir a poner el pavo este A ver si lo encontramos Vale, tenemos una pista Vale, vale Pero estamos por aquí, eh No, está No ¿Tara quién cerra el pavo? Todavía no puse trampas por el suelo Vale, vale Uy Está haciendo aquí baiteos Por si está el pavo ¡Veis! Toma Buena, buena Como se que estaba por aquí ¡Qué cabrón! Muy buena Este era mi amigo Miguelito Lo quemamos el cadáver O... Tiene... ¿Escucha? Poco trapa ¿Escucho algo, eh? Sí Poco trapa por aquí, vale En el lado derecho ¿Escucho algo, eh? Eh... Poco debajo, ¿no? Sí Ese le ponete a ello ¿Están contigo? No, es un zombie, tío Vale, vigilo para atrás, por si acaso ¿Puedes? Sí, ¿no? Sí ¡Ay, Dios mío! Una trampa en la puerta, ¿vale? Vale ¿Escucho agua, cosa mía? Sí Voy contigo Pero no corras, cabrón ¿Escuchas agua y... Y sigues corriendo? Dale ¿Soy por arriba? Sí, voy, voy Andando, eh No corras ¿Otra, otra? Si me puedes cortar ¿Cómo estamos aquí? Quiero hacer la ventana Aquí, aquí ¿Es tú? Sí, madre mía, que si eres tú Madre mía La cantinera que me está pegando Aquí, aquí, aquí Un tiro Son dos ¿Otro tiro? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto, vale? Y el otro está... Madre mía Todo dispara, la mierda de estas ¿Te acuerdas? Dale, dale ¡Dum! Ha hecho seguridad por aquí, eh Tengo cuidado Vale, justo atrás, vale ¿Está contigo? Voy Vale Muy bien Muy bien Podemos lutear a los dos Así nos da las dos cositas Ahí me ha dado dinero, ¿a ti? Arma, bala Vale Vale, pues... Muy bien Vale, ya está, ¿no? Sí Vale, tenemos que ir a pelotar ¿Y no hay nada? No Lutea a ese, en ese caso Vale, ¿qué me da? Bueno Bueno, pues entonces también Que luteamos a los dos ¿Qué pasa ahí? Pues... Los culpos esos Le he pegado una Vámonos Me meto una colega Pero... ¿Por qué le pones? Eso se escucha, eh Sí Sí, claro Eso se escucha, cabrón Yo... 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 La mayoría de los tiros Se escuchan silenciados Oh Yo por lo menos Vale Con el cuchillo Te acercas, le das un toquillo Es que no es tan... No es tan bonito Como pegarle No, 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 no No, 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 no Joder, pero estas balas ¿Cuántas se quedan? Eh... 16 Más de cargador Por eso es un golpeo Ya te lo furminas Nah, pues me va a tomar Que le quito la pala Vale, es esta casa pequeña, eh La casita de madera Esta, de aquí Esta, esta Esta ¿Matamos al bicho, Héctor? Sí Sí Se le da, se enjuela ¿Qué coño, pala, tío? ¿Meto mierda esta que explota? Vamos Vale, lo veo aquí dentro El botín este Vale Pillando pista ¡Hostia! Rojito Puta madre, tío Me tengo que quitar el fuego, ¿vale? Me he quemado Me ha quedado parido, tío Me dijo puta el fuego He cogido pista, ¿vale? Vale, siguiente Sur, sur, west, ¿vale? Sur, west Sí, pero me ha quemado Me ha quemado, me ha quemado Son estos enemigos Los tienes ahí detrás Ten cuidado ¡Hostia! 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 ¡No le has pegado! ¡No le has pegado al malo! ¡No le has pegado al jugador! ¿Le pegamos al jugador? Sí Creo que sí, ¿no? No No ¡Hostia! Me sale un puto jugador, tío ¡Hostia! ¡Las putas abejas, tío! Puto veneno a los cojones Pensaba que era un jugador, tío Vale, tenemos que ir sur, sur, west, ¿eh? Vale, bien Venga, vamos a darle caña Tenemos para aquí bastante Te lo juro Pensaba que era un puto jugador Que lo has pegado De que se le ha ido corriendo, tío No, se los completa, tío Vale, es aquí ¡Ay! Está aquí, está aquí Lo veo Está aquí Hay un gordete Y una señora allí Vale Seguro, cuidado Seguro, cuidado Seguro, cuidado Te come, te pica Muerto Vale Todo el contra de munición Por cojones Vamos, mira Que mal ha liado Como para acercarme y ahora Desterrando a carnicero Eh, mira, mira dónde está Mira dónde está ese Se ve el tornado allí al fondo Ah, sí Te has cargado el portal este Sí No se puede coger Ese va a estar por aquí Vale Necesitaría munición Municiones Municiones Una bala malada En serio Yo siempre iba a los puntos de suministro Para luchar granadas O cegaduras Que rinden más en PvP Por la verdad es que sí, eh Sobre todo si están así escondidillos Y tal Rientan mucho Vale, uno bordo Olvidamos Vale Lo ves también, ¿verdad? Sí Con topo de aquí Los dejo Se viene detrás Se viene detrás Bueno Y hemorragia Más pegado Ah, bueno, ha sido 98 98 Están ahí delante Debil ha recogido un premio Hay perros ahí Vale, mira Acaba de ver si Está ahí O sea, no es el jugador Pero sí que está cerca Tío, los perros están al lado ¿Qué pasa? Detrás, detrás Voy Voy Muerto Luteo a su derecha O sea, busco a su derecha Hostia, detrás Detrás Hostia, detrás ¿Un tiro? Muerto Buena Muerto Luteo ya este Vale, pepe ya Ay, Dios mío Un consumible, en serio Vaya puta desgracia Perro, perro, perro Vaya, puede pegarle Mierda, ¿no? Voy a seguir a lute al otro Y mira que ha ido por la derecha El pavo Vaya, pedazo de bota pegado Tú, el caballo de los cojones O sea, el perro Vale, pues se han llevado las dos Ya no podemos hacer nada Vale, tenemos esto aquí igualmente Tenemos aquí la salida, ¿vale? Mmm, qué pena, tío Tú bien cerca Menos mal que tengo un movimiento de caderas Como lo vi Como lo vi yo al otro Estuve ya agachado Como una pata Ahí me pegó con la espalda Y digo, hostia Pegué un salto de la liebre Hostia, le voy a hacer Ya está Ya no podemos hacer nada más Diré que no Bueno, matar bichos Todo lo que podamos Todos los que veamos Y el enemigo es igual No tengo mucha Mucha de esto Pero ya está No podemos hacer nada más Allí en el Lofare Ahí podemos hacer las Las misiones secundarias Que son las de alta Pero hay una documenta Ahí, tú, míralo A lo mejor no son los que están ahí Están campeando simplemente Y no son esos, ¿eh? Ya, pero el botín ya está en manos de los otros O sea, si te das cuenta Arriba y izquierda pone rojo En plan, que está en manos de los jugadores Claro, pero los jugadores estarán por aquí, ¿eh? Sí, pueden estarlo, sí, sí No tengo mucha munición, ¿eh? Dice, hey Merlo, está muy bonito Tu camiseta de Stranger Things Ah, parece Democorgo Escuché un Agua, escuché No, es un... Ah, sí, son los putos Voy Ponte, puente, puente Cuerto, puerto Eh Tiro uno Bueno, me ha matado Lo tienes ahí de frente, ¿vale? Un tiro Ay, no Pasa para allá de la izquierda, izquierda Lo he matado, creo Diría que sí ¿Puedes venir a curarme? Le he tirado de todo, tú Sí, muy bueno, muy bueno El cabrón full manolete, tío Muy bueno, ¿eh? Estos eran, estos eran, ¿eh? Si te das cuenta, estos tienen el botín, ¿eh? Esto es importante ¿Viste cómo escuchar algo? Sí Muy bueno, es mito Sí me gustaba Escuché nada, nada, no sé Un suspiro, no sé quién era Tú eres los ojos oídos Y yo soy El casado Muy bueno Estos tienen el botín, ¿eh? Estos todos son los que ¿Eso es un tiro? No, no, no Algo en el agua Vale Voy a por este A ver si puedo curarme primero Luteo, luteo Vale, he recogido el premio, ¿eh? Vale Vale, cinco segundos de visión mejorada Botico Acima uno hace un segundo ahora, tú A ver si está ¿Dónde se lo maté? Aquí, aquí, se ve aquí ¿Esto qué coño es? Ah, es eso Sí ¿Cubre mientras? Cubre, no hay que ir Vale, has cogido premio también, ¿vale? Vámonos Ahora sí que sí De hecho tenemos la entrada detrás Justo de irse en contra de él Vámonos No tengo balas, ¿eh? Tengo una escopeta ¿Qué pasó aquí? Le has quitado las armas a la letra Muy bien, sí, muy, muy bien Ah, no lo saqué Le cambié el arma Vale, no hay nadie de cerca Está guapo la visión, ¿eh? De hecho, míramelo, pon ahí Vale A ver, vamos a ver Espera, un momento Me estoy liando con las armas Vamos, Jaime Estamos ahí al lado, ¿verdad? Sí, estamos ¿Cómo sabía que estaba más aquí? Uff Que no puede ser Vale, vamos Vamos a rodear si podemos El cenagal este Uy, espera Vale Vámonos, ¿eh? Que ya estamos Tenemos ya No podemos tener más Vaya, vamos con todo ya Vale Utilice el segundo S No vi nada Vale Lo he dicho Ahora mismo Vamos a topísimo, ¿eh? No voy a estar en balas Tiene más que tengo dos Tenemos ahora mismo Como si hubiéramos matado Nosotras a la jefe De hecho, a dos, ¿no? Porque tenemos los dos esos Bueno, mira ¿Pandá que no hay aquí? Aquí, aquí ¿Otra vez utiliza eso? No vi nada Vale Sí, cuando eso me lo dices Y lo hago yo Vale, estamos de aquí cerca ¿Tú guardas? ¿Tú guardas más o menos para el final? Sí, sí Estamos de aquí Estamos ya a 50 metros Vale Nada Es que no sé cómo se hacen Luego me lo comenta Me lo he pica No podré cargar No podré cargar No podré cargar Estoy a cero Vale, un segundo Aquí Carro aquí a la izquierda Es aquí Vale, pero utilízalo, utilízalo A ver si ves algo Sí, ¿qué tienes que ver? En plan, ¿qué se ve? ¿El enemigo? No, sí Ahí viene un enemigo Así lo puedo enchufar Le fallo, tío Un puto tiro le fallo Vamos a la bomba Muy buena Eh, pues te digo Ha sido muy buena esta, ¿eh? Ya ves Vamos a triunfar Te digo Has tenido, vamos Toda la razón Cabrón, no me pegue Es un cuchillo de amistad Sí, te pego un cuchillo Un tiro de amistad Uf, mira Por un lado no quería matarte Por otro quería reventarte Y te quedaras ahí Muy buena, muy buena Y lo bueno es que te dice O sea, te dice cuando le das, ¿sabes? Pues estaba viendo yo Ya tiré a pelle algo Y le ha salido como la marca de impacto Nada, nada Tremebundo Somos muy buenos, eh No hemos cargado por el menos a 5, ¿no? Vamos a ver Siguiente, tíos A ver Vale, 1, 4 Ahora, no me aparece tanto, eh A ver, ahora A 7, sí Hemos matado a 7, tío Guau Yo he matado a 4 y te ha 3, tío Qué buena Hostia Hostia, pues es mo Si Si son 12 jugadores por partida Incluidos nosotros Nos han faltado solamente Dos jugadores por matar Esto, eh Qué locura Nada, somos buenísimos 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 ¿Y dónde veo, en plan, el dinero que ha mandado? Es aquí, ¿no? No, top 5 Y el albalo, así pillado a la derecha En plan, un insipamiento Donde tienes el arma, a la derecha A ver Y compra Ahora sí, ahora sí que la tengo O sea, es que no tenía munición Debloqueada Y el albalo, así pillado a la derecha Y el albalo, así pillado a la derecha Donde ya no tenía munición